Señor Ignacio Ambriz, vamos a escucharlo. Yo creo que hoy hicieron un gran esfuerzo todos, desde los de arriba, Oribe, Zambuesa, un desgaste muy importante, tuvieron Michael Arroyo, por nombrarte, pero yo creo que hoy quiero aplaudir el gran oficio que mostraron mis jugadores y nos vamos con la derrota, pero con el pase a semifinales. Buenas noches. Hola. Hola, hermano. Bueno, pues, ¿qué le haces para ti? ¿Qué le haces para la semifinal? Para mí no, para mí, digo, de alguna forma es mi trabajo, para eso me contrataron, para luchar, para hacer las cosas bien, meternos en esa instancia, y hoy te reitero, creo que ese es un trabajo de mis jugadores, de todo el club, nombrarte cocineros, jardineros, oficinistas, todos en el club hemos hecho una familia y eso creo que nos ha permitido estar donde estamos. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Se pensaba que América no iba a formar toda la carne de más a otro? Pero sería lo contrario, ¿no? Porque el proyecto de jugar no tiene que ser un estímulo, ¿cómo fue su opinión? Pues mira, ahora yo creo que hemos ido, la verdad también aplaudir a mis jugadores, voy a dejar a la banca a Darío y a Darwin, no es fácil, pero van entendiendo, de repente les toca a uno, de repente les toca a otro, pero todos han puesto ese gran compromiso, ese granito de arena para que las cosas salgan bien, y como tú dices, también estamos ir dedicando mucho las cargas porque después nos viene, después de la semifinal, y lucharemos mucho por estar en la final y después tendremos que irnos al Mundial de Cruz. ¿Y hay una calificación de trabajo para América, para los jueces, pensando en ser final y interés? No nos da tiempo, amigo, o sea, creo que realmente, te diré que la liguilla va a ser la parte importante para prepararnos para este Mundial, que sí, trabajar una semana más nos permite llegar en mejores condiciones, tanto física como técnicas y psicológicas, y el equipo, yo, te lo reitero, hay que aplaudirle ese gran esfuerzo que está haciendo. ¿Algo más? No, yo creo que no es callar bocas, sería meterme en problemas como personales con la gente, nunca lo he hecho así, al contrario, sí agradecerle porque esas críticas me han fortalecido y con el gran trabajo también que hace mi cuerpo técnico, nos hemos hecho bien las cosas, todavía falta más y creo que la exigencia en este club siempre es llegar a las finales y lo vamos a luchar mucho para estar en ellas. No, 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 al contrario, muchas gracias a todos los que por ahí me criticaron. Nacho, buenas noches. Buenas noches. Hablando específicamente del partido de hoy, entendiendo la ventaja que ya tenía médicas, no crecemos el medicamento, o plantos tan intensos, y acabamos empezando con ustedes y a darme más. No, bueno, son planteamientos que de repente así lo teníamos previsto, lo habíamos trabajado ayer un poco, sabíamos que sus primeros 20 o 30 minutos iban a ser muy intensos y por eso poblamos el medio campo, pero después teníamos que salir rápido al contraataque, por ahí yo creo que logramos, pero nos faltó otra vez un poco de contundencia para poder ganar el partido. Nacho, buenas noches. Hola, buenas noches. Siempre has comentado que todo es paso a paso y que va a ser un paso a la venta, ¿y cómo es el americano que es cerca de un topo? Yo creo que los topes no existen, yo creo que te acercas mucho a donde tú pretendes que el equipo juegue bien, que sepa manejar los tiempos del partido, que sepa cuándo atacar rápido cuando tenemos que jugar construido y yo creo que en ese aspecto el equipo ha ido poco a poco recobrando cuando tuvimos esa racha, bueno, siete o ocho partidos por ahí ganados y yo creo que hoy los veo, pero yo creo que es aplaudible ese gran compromiso que los jugadores que saben, los colores que defienden y que siempre salen a partirse del alma en cualquier cancha. ¿Podría ser una fecha de final con la fuma? ¿Sería su lado, no? No, sabría decirte, bueno, déjame ahorita que mis jugadores disfruten un poco, ya mañana veremos cuál será el rival. Ahorita lo único que te puedo decir es saber que tenemos que descansar muy bien, recuperarnos porque se viene una semana complicada. Gracias, pero si ven las sensaciones de este equipo, lo mejor es que el empresario de esa bacha, porque en la bacha había lesiones, había sanciones, exclusiones, etc. Hoy parece que el equipo llega a perder, no tiene sanciones por la sanción, pero parece ser que en finales, otra vez todos parejos, porque por primera vez se ven. Sí, eso también es importante, qué bueno que fue al cierre también esto, que todos están parejos, que todos, digo, ponen su granito arena para que las cosas sigan funcionando y reitero otra vez, aplaudirle a mis jugadores este gran profesionalismo y entrega que tiene. ¿Algo más? ¿Perdón? Normalmente nunca he hablado de los árbitros y hoy menos. No, yo creo que me falta muchísimo, como me gustaría tener la experiencia que tiene Tuca, la experiencia que han tenido muchos entrenadores en liguillas, es cierto que han sido pocas, pero bueno, tendré que ir acumulando experiencia para entregar buenas cuentas al club américa y ilusionado estoy de poder estar en una final. ¿O no más? Sí. Sí, porque necesitamos ese triángulo que juega muy bien, que se mueven bastante, necesitábamos duplificarlo y creo que hoy, tanto Javi como Osvaldito y Chepe, que fueron los encargados, le cerramos bien, algunas veces le cerramos bien el espacio, después, bueno, es un gran equipo el León, que tiene mucha calidad y hoy nos toca, te reitero, eliminar un gran equipo, pero yo creo que el funcionamiento global fue bueno. ¿Algo más? Muchas gracias. Gracias.